y vamos a la pierna de el que le ha hecho la falta ni cerca ni a ver cerca pero la da la pelota yo no sé se ve en la repetición como se tira el nota tío escandalosamente y el nota en el suelo como si lo hubieran partido la tibia tío no 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 y a un y siiii creo que lleva a wallhala amarillo y siiii van a decir que no bingo congratulations you got fun kill what? una abajo ayy coche 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 joder jimbo de rixi joder tenemos un rambo jaja 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 jajaja jajaja jajajaja auto wtaf sorry bot bot auto Joder, no cava You're not even doing shit Vaya ya, hombre, me lo has quitado Vaya robo, vaya robo, Rick You are silver, mister 2 AFK La clase aquí No parece, ve Corta Este es un salto Que buena Coge la C4 Que creo que tu compi no la va a coger ¿Te imaginas quién la ha roto? ¿Cómo? ¿Cómo no va a estar eso en su cabeza, tío? No, en la mía, vamos, ni cerca ¿Puedo poner una repetición? ¿Vendrá por la vez? Venga Y salte fuera Vale, al end de este Corta, viene por aquí Te lo baiteo Mira, un cajo cuando le has pegado un tiro Vale, vale, vale o breve